Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un juego, un simulador de trenes, que me parece curioso y entretenido y lo quiero probar a ver qué tal es. Pero antes de nada, puedo jugar a este juego gracias a que Xbox me ha dado una suscripción gratuita al Game Pass. Así que fijaros cuántos juegos tienen. Es una locura, por cierto. Hay un mogollón de títulos y muchos que quiero probar. De hecho, aquí ya me he instalado el próximo que probaré porque quiero ver qué tal está. Y como podéis ver, hay un mogollón de juegos, pero un mogollón. De hecho, también tenemos este, por cierto, que también lo quiero probar. Estuve jugando en la demo y me gustó, aunque fui manco, obviamente. En total hay 463 juegos, nada mal. Próximamente, en diciembre, van a meter este. Lo quiero probar, lo quiero probar, aunque me han dado un mes. Bueno, dicho esto, vamos a probar a ver qué tal está. He estado haciendo el tema del tutorial, pero meh, meh. Quiero probar directamente los trenes. Vamos a elegir una ruta, vamos a ver... No, eso no es una ruta. Quiero probar... Vale, vamos a probar esta ruta. Explore las vías de una creciente y moderna metrópolis y asuma el control de servicios regionales. Salte a un horario igual que los de la realidad. Escoja tareas predeterminadas en sus rutas. Aprenda y mejore sus habilidades. No tengo habilidad ahora mismo. Movimiento libre. ¿Horarios? A ver qué tal. Venga, horarios. Eh, a pie no, a pie no. No tiene gracia. Vamos a ir con este, a ver qué pasa. Vale, selecciona su servicio. Pues vamos a hacer... Tu, 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 tu. Venga, va, vamos a hacer este, sí. Vamos a hacer este. A ver qué tal. Va. Bien, realice este servicio de viajeros. Perfecto, vamos a darle. Todo en marcha. Carga viajeros. Vale, creo que el de la puerta era... Control de puertas. Vale. Vamos a ver. Abrir derecha. De acuerdo. ¿Cómo está todo esto? Tu, 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 tu. Vale, vale. Y esto está... Inversor desconectado. Tiene que estar hacia adelante, ¿no? En teoría. Para que salgamos para allá. Se supone. Habilitar puertas. Creo que las acabo de habilitar, ¿eh? Creo que sí. Dejarme ver un momentito. No están abiertas. ¿Por qué no funciona esto? Si se supone... No, era este. Si se supone que... Tiene que abrir la puerta de la derecha. Ahora sí. No entiendo por qué. ¿Puedo bajar? Por cierto, se ve genial, ¿eh? O sea, fijaros. No sé, me mola. Tiene rollo, tiene rollo. ¿Y cómo se abren las puertas? Perdón, eso he sido yo con los clips. Tenemos el baño aquí. Para dejar las maletas. A ver, ¿puedo bajar? ¿Sí? ¿Puedo bajar? A ver, voy a quitar una cosa de las opciones, ¿de acuerdo? He tocado una cosa de las opciones, pero no era lo que yo quería. Oye, ¿y si me subo aquí pasa algo? Aquí no hay nadie. Ah, sí, hay una conductora. Pero no puedo entrar. Ah, sí puedo entrar. Hola, ¿qué tal? ¿Me deja usar esto? ¿Puedo venir a molestar a mi compañera? ¿Puedo venir a molestar a mi compañera? ¿Te puedo frenar esto para que no salgas de aquí? Es que yo aún tengo que esperar en mi tren. Entonces, mientras tanto, voy probando cosas. Hay que ir a un bote aquí, no lo sabía. Hostia, que puedo tocar en las cosas a la compañera. Vale, me voy de aquí. Perdón por molestar. Me voy a mi tren. Vamos a subir. Lo siento, ¿eh? Lo siento por molestar a mi compañera. Es que... No sé. Estaba comprobando cosas, la verdad. Estaba comprobando cosas. Vale, contate con el regulador de la circulación. Hostia, qué guapo. Tenemos un botiquín también ahí, ¿no? Sí. Qué bien. Vale, podemos abrir la ventana. Vale, cierre las puertas. Ya está. Hay que cerrarlas. Vale, pues las cerramos aquí. ¿Se cierra? Sí, se cierra. Nos sentamos, por favor. Que se siente todo el mundo. Porque no sabemos lo que puede pasar aquí. No sabemos lo que puede pasar aquí. Vamos a salir con... Potencia, con potencia. Con 70%. Venga, va. No sé qué puede pasar, ¿eh? A ver, tenemos un mapa. Aquí sí, mapa. Estamos ahí y tenemos que llegar... Hasta aquí. Bueno, eso está hecho. Supongo que tenemos que parar, ¿no? En las paradas. Por ejemplo, la siguiente sería esta. Oye, yo no lo sé. No lo sé. Me han contratado hoy... Como una sustitución. ¿Eh? Así que... Pero bueno, sí. Fijaros arriba a la izquierda. Se supone que tenemos que llegar a esa hora... A la siguiente parada. Entonces ahí... Pararemos. Viajeros se subirán o bajarán... O no sé cómo va el rollo. Y listo. Ahora mismo vamos a 50 por hora. Pero esto va subiendo, obviamente, ¿eh? Esto va subiendo. No sé yo si debería... A ver, a ver. Conecte los sistemas de seguridad para recibir puntos adicionales. Pues no sé si es esto. No, no. Pulsado no. Conectado. Ya está, entonces. No, yo creo que sí. Liberal. Pulsado. Vale. Conduciendo por debajo del límite de velocidad. Amigo. Entonces voy bien, ¿no? Entonces voy bien. Digo yo. Aunque estoy tentado de darle un poquito de caña, ¿eh? Conduciendo por debajo del límite de velocidad. Vale. Eso es que vamos bien. Pero yo le quiero dar un poco más. Pero me voy a esperar. Me levantaría de la... Lo hago, lo siento. Podemos ir a mirar a los pasajeros, aunque no hay nadie. No hay nadie. No veo a nadie, ¿eh? A lo mejor hay algún vagón por allí al fondo. No lo sé. Pero esto no está bien, ¿eh? Hay que volver al asiento, por favor. Hay que volver que la lío. Venga. Bien, nos están dando puntos, ¿verdad? Por conducir, entre comillas, bien. Por debajo del límite. Vamos a 143. El límite es 200. Puede ser que está bien marcado como 200. Entonces podemos darle un poquito más de caña, ¿no? No sé. Hasta que llegue a 200 o me queda, ¿no? Claro. Tu, 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 tu. Conociendo por debajo del límite. Perfecto. Me van dando puntitos ahí. Supongo que son puntitos y es una cosa buena, digo yo. Digo yo. Vaya. 158. No, 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 no. Hay que bajar, 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 hay que bajar. Hay que bajar, creo, ¿eh? Sí. Vamos a frenar un poquito. Vale, vale, vale. Ya está. Ya está, ya está. Uy, qué tirón, qué tirón me ha dado ahí. Vale, vamos bien. 157. Creo que vamos bien ahí. 156. Vale, no va mal la cosa, me gusta. El problema, cuando haya que parar en la estación, no sé cómo lo voy a hacer, la verdad, no lo sé. Vale, por aquí no hay ninguna estación, ¿no? No, no, he visto un puntito verde ahí arriba, a la derecha, y ya he dicho yo, si hay una estación la acabo de liar, pero no, no hay estaciones por aquí. Vale, guay, 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 guay. Os diré que hay momentos que el juego me va un poquito a tirones, eh, pero tiene que ser cosa mía, supongo. Así que no voy a criticar al juego, obviamente, porque a lo mejor no es cosa del juego. ¿Veis, veis los tirones esos que da ahí, poquito a poco? Bueno, en fin. Pues se queda en 82, no sé por qué, no aumenta la velocidad. Vale, ya sé por qué no aumentaba la velocidad. Había un fallo o algo. Había un fallo, por eso la velocidad no aumentaba. Creo que ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí está la cosa bien. Sí, 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 tenía algo mal aquí, eh, sí. Tenía algo mal. Por eso la velocidad no aumentaba, yo me estaba durmiendo prácticamente. Y si el conductor se duerme, malamente, eh. Vale, potencia al máximo, porque esto está inclinado. Así que... Es que se me está haciendo súper largo para llegar a la siguiente parada, eh. Pero vamos, larguísimo. Una locura, una locura. También os digo que como simulador me está gustando bastante, eh. Sí. Sí, tiene su rollo, no sé, tiene su rollo, tiene su rollo, la verdad. Creo que tenemos que parar en la parte azul de la derecha. Creo que ahí tenemos que parar, creo que sí. Y también diría que eso de 150 y luego 130 y 160 es la velocidad en la que puedo ir en esos tramos. Estoy casi seguro. Soy novato, pero estoy casi seguro. Y lo azul, no sé qué quiere decir, pero tendría que bajar un poquito la velocidad, ¿verdad? Un poquito. Vale, creo que a lo mejor no tiene que parar ahí. Yo creo que no. No, yo creo que no, pero yo estoy siguiendo aquí a mi bola, eh. A mi bola. Y sí, los tramos de la derecha es que puedes ir a X velocidad. En este caso ahora podemos ir a 160 tranquilamente, sin ningún problema. Y un gran trayecto, podemos hacer a 160, eh. No me están dando puntos, pero da igual, podemos ir bien así, ¿no? A 180, tenemos prisa por llegar, sí, tenemos prisa por llegar. Claro, no hacemos ninguna parada, vamos directos a aquí, a Frankfurt, vamos directos. Tengo un problema, no sé dónde están las luces de la cabina. Así que hasta que no salga de aquí, nada. Y el siguiente tramo es a 130. Tengo que bajar un poquito la velocidad, sí. Estoy frenando, eh. Estoy frenando poco a poco. Tengo un poco la velocidad. Tengo que bajar de aquí, dije. Tengo que bajar de aquí y ACE bella. Tengo un poquito lo que fue, así... Tengo menos no endul welcoming a los dominadores, creo. En el siguiente tramo vamos a poder ir A 140, así que guay Y lo azul no sé lo que significa Puede ser algún andén Que tengas que tener cuidado, no tengo ni idea Claro, con el tema de la velocidad Obviamente Sí, puede ser eso, ¿no? Sí, creo que es un andén Fijaros Fijaros, 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 sí Es un andén Ahí está la peña Yo creo que no tengo que parar, ¿eh? Yo creo que no Si hay que parar, lo siento por todos Yo voy directo Yo voy directo Claro, a mí me ha puesto Deténgase en el lugar ¿En qué lugar? En Frankfurt Pues vamos para allá Además, si no voy a llegar tarde Claro A todo esto Los minutos son reales, ¿eh? Sí, sí Sí, o sea Que tengo que estar jugando Unos 40 minutos Para llegar Pues yo creo que voy a dejar El gameplay por aquí Porque si no vamos a tener Un pedazo de gameplay Alucinante Sí, ah, mira que guay El zoom No lo había descubierto hasta ahora Hostia, pues así mola mucho más, ¿eh? Vale, y si nos levantamos Del asiento ¿Qué pasa? De pie A ver, como vamos a terminar El gameplay No, no te dejan No te dejan Estaría guapísimo Tener un freno de emergencia Por aquí Al que le puedas dar Hostia Qué guapo Pero creo que vamos Sin viajeros ¿Eh? Sí Porque el tren está de lado No, nos vamos a estampar Nos vamos a estampar Nos vamos a estampar Eh, eh Hostia Hostia, cosa más rara No sé Vale, he llegado a la otra cabina He llegado a la otra cabina Vamos un poquito rápido, ¿no? A qué velocidad vamos a ver Me siento y lo veo 189 Qué locura Qué locura ¿Este puede funcionar? ¿Este regulador? No, no, no ¿Hay que ir al de atrás? Sí Claro, 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 claro Escucharme 195 En tramos de 140 Yo no me hago cargo De lo que pueda pasar Pero bueno En fin Voy a dejar el gameplay por aquí Espero que os haya gustado A medida de lo posible Y si ha sido así Ya sabéis Dejar un like Compartir Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludo Y a cuidarse